Saludos fanáticos del béisbol, aquí estamos otra noche más, o otro día, no sé a qué hora estás viendo esto, aquí grabado en YouTube ahora mismo, pero aquí estamos una noche más con The Baseball Diary presentando In The Clubhouse con Marcel Lemoy desde Brainstorm PR, analizando un poquito aquí, dando nuestras opiniones referente a los temas más recientes del béisbol. Acuérdense, como siempre, comenta, danos tus opiniones, hablanos malo si quieres hablarnos malo en los comentarios, olvídate, haz lo que tú quieras, pero siguen aquí, suscríbete, de jodato. Esto es lo que piensa él o lo que pienso yo, lo que piensa tú, escríbelo si quieres. Díganlo Marcelillo, ¿qué está pasando? Javito, tranquilo, ahora mismo, bueno, vamos a soltar esto que acaba de pasar que le dieron esos chavitos a ese muchacho, calientito. Soltando la bomba. A Fernando Tatis, hermano, 14 años, una vida completa ahí, hermano. Lo firmaron de por vida, diríamos. Pa' joder, ya. ¿Cuánto le dieron? Tíralo el dedo ahí. 340 millones, ese muchacho. Boom. Ese muchachito, le dieron, le acaban de 340. Pero aparte de eso. 22 añitos. 22 añitos. Y otra cosa, hoy empezó el sprint training, estamos pumpiados. Hoy empezó todo eso, hoy ya estamos arrancando, ya estamos cogiendo piso. Estamos pumpiados, el baseball is back, tenemos pitcher y catcher por ahí para abajo. Luego, esperando, cabrón, los parques para tirarnos. Chicos, vamos a poner, si no dejan entrar, se le ha metido. Muchos hot seat y cerveza. Exacto, vamos arriba. Vamos, vamos a meterle aquí un poquito de, vamos a darle aquí un chochito, una cervecita, sin mencionar la marca porque todavía no nos auspician. Cuando nos auspician aquí, mira. Los anunciamos, los anunciamos. Sabe. Vamos arriba. Vamos a hablar aquí del primer temita que tenemos hoy, el regreso de Yadiel Molina, el manciano, a los cardenales. Oye. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo lo dijimos? Aunque lo dijimos en el primer capítulo. Lo dijiste tú, se acabó la serie del Caribe y ya se estaba cuadrado y llegó para allá. Se estaba cuadrado. Se sabía cuando este filmó, tú dices que tienen que estar ahí esos dos... Veteranos. Y más que cuando firman Arenado, tienen que... O sea, tú vas a jugar para ganar ahora. Eso es así. Puedes experimentar con un cachecito nuevo, pero el tipo es el veterano. El veterano. Y él mismo, a lo mejor tenía la oferta ya, pero estaba esperando a ver qué movimientos hacían para ver si él veía que, bueno, esta gente quiere ganar. Y ahí pues, trajeron Arenado en cambio, dijo, aquí es el break, vamos para allá un añito más. Vamos a darle. Ahora mismo, en esa división central de la nacional, yo te diría que el equipito está completo. El equipito está completo y es una división... Es bien competitiva, pero es por el hecho de que no hay un equipo, tú sabes, muy superior a otro. Creo que son los Cops, los Milwaukee, los Cardenales. Los últimos años siempre han estado ahí en la pelea. Exacto. Pero, y, ah, sí, pero, no, yo se opusión ahora con esas firmas, se fueron, bueno. Y los Cops, aunque sí son buenos, pero también los Cops están, están como que va a salir de gente. Sí, yo sé, yo, ahora mismo ellos no tienen a John Lester, el veterano, no tienen a Kyle Schwarber, que era, está, metía a su palo. Bueno, trajeron a Arieta, trajeron a Arieta, a ver si, a ver qué hace ahí. Oyeron a Arieta, a ver si vuelve la magia. Sí, 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 no, oye, Cincinnati y otro que está siempre ahí, hermano, Milwaukee. Milwaukee es el último año, hermano. Están, están, están ahí, oye, molestan, pero los Cardenales con esa firma, hermano, se fueron, se fueron, se tiraron. Oye, esos Cardenales que hacen mucho, hacen eso. Cuando trajeron a Jim Edmonds, esos tipos hacen cambios, así. Pichercitos, hermano, que siempre traen. Este, ya, oye, para Holiday, para Monestal. Sí, ellos, inclusive ellos estuvieron, el año aquel que ganaron, en la Mundial contra Texas, este, ¿cómo se llamaba aquel chamaco? ¡Cablo! ¿Cuál, pichón? No, tercera base, tercera base, que dio honrón para allá. Ah, este, Scott Rowling. ¿No era Scott Rowling? ¿O David Friis? Ese caballero. Friis, chico, Clodge. Oye, Clodge, jugó playoff y ya. ¿Quién es David Friis? Nadie sabe dónde está. Entonces, gané. Yo estoy aquí para ganar. Exacto. Oye, pero hacen unos cambiecitos ahí, hermano, que... Siempre están metidos. Ahora mismo, ahora mismo, yo los veo, yo los veo ahí, uno y dos con los Cubs, en la división. Yo, ya, tres que los Cubs. Es que el picheito de los Cubs, el picheito de los Cubs no es muy bueno. Ahora mismo. Yo creo que Milwaukee, hermano, siempre va a estar ahí peleando. Tienen como que muchos chamaquitos, pero no van a ganar. ¿Entiendes? Van a llegar ahí. Exacto, exacto. Los Cubs se van a ganar. Es que Milwaukee, yo pienso, porque los Cubs han salido de un par de gente, pero Milwaukee como que no es que haya salido gente, pero no ha traído a nadie, ¿sabes? No ha hecho movimiento que tú digas, ya, este tipo, ¿entiendes? Exacto. Eso, eso es por... Por lo único, por eso, por lo único que estoy dando a los Cubs. Por eso, porque no he escuchado nada de Milwaukee. ¿Por qué? Tienen que coger a los Cubs, oye, Peterson. Estaba por ahí. Otro Chorbel más, hermano, que es para Dalton Rohn. Exacto. El que era de los Doyle. Ellos cogieron a ese chamaco. Sí, por eso. En base, si tú te dejas llevar, salieron de Chorbel, pero cogieron a ese chamaco. ¿Entiendes? Salieron de Lester, cogieron a Arieta. Más o menos ahí. Para que Lester, pues, veterano. Lester, exacto. Pero no sé, no sé. Me huele, me huele a que los Cardenales van a ganar esa división. Porque los cambios... Los cambios han sido buenos, hermano. Esa adquisición de... De arenado, hermano. Es bueno. No, no. Es duro. Le da un medio del line-up. Este... Diría yo, buenísimo. Detrás de la primera base. Este... Que podemos hablar de Bauer en los Doyle. Oh, chico. Ese tipo. Oye, tú. En serio, en serio. ¿Tú crees que él vale ese dinero? Mira, caballo. ¿Tú crees que él lo vale? O sea... No, no, no. En estadísticas. En estadísticas, no. Exacto. En estadísticas, no. Es lo que hemos hablado. En el anterior capítulo hablamos un poquito de esto con otros bloqueos. Y llevamos tiempo hablando de esto tú y yo fuera del aire. Este... ¿Cómo se vende? Ah, no entiendes. El tipo va para California. Que tú sabes, Hollywood. Mucho, mucho peliculeo. Cayó a un sitio donde él puede hacer su vida que él está haciendo ahora mismo. Exacto. Oye, y eso que tú estás diciendo. Él se vendió. Eso era lo que él quería. Y el contrato, yo no sé si tú... El contrato es... Por encimita. Este... Es como por año. Es como anual. O sea... Pero si él... Vamos a poner... Él es el que opta por salirse del contrato. Exacto. Entonces, si mañana o este año tiene un año malísimo, pues el año que viene le van a pagar lo mismo o más. Y el día me va a quedar. Y el otro año me va a quedar. Y ya me quedé. Y cogí esos cuatro añitos ahí. Es lo que hablamos una vez. Él tenía unas cosas, unas cláusulas en el contrato. Que es lo que él quería hacer, ¿sabes? A él no le importaba mucho el equipo. A él lo que le importaba era que pudiera conseguir lo que él quería. Y lo logró. Los Doyers tienen chavos. Es una ciudad que paga por el deporte, por estar en el estadio. Tú sabes... Estaba Bonnie. Yo hago lo que me da la gana. Y Baguio hizo la misma. Y Baguio hizo la misma. Y Baguio hizo la misma, ¿sabes? Hizo lo mismo, caballo. Oye, se vendió, le salió. Oye, se fue para los Doyers. Los Doyers. Bueno, podemos hablar de eso. Después vamos a hablar de eso. Oye, ese fue... Él estudió en UCLA. Pero... Él tiene vida. Él tiene vida en California. Esa gente ganaron. Y vamos a coger a este muchacho también. Ojalá les vaya bien. Ojalá les vaya bien. Era como que los Mets tenían los chavos que quisieran... Que Trevolváguel quisiera. A lo mejor las cláusulas los Mets no aceptaron muy parecidas a lo que él quería. Y qué van a hacer si yo soy dueño de un equipo. Y los Mets están haciendo un equipo contendor. Y yo tengo chavos. ¿Qué tú quieres? Vamos, vamos para allá. Yo voy a cogerlo. Aunque no gane un juego. Pero prefiero que pierda conmigo a que yo le tenga que batir en contra. A que me salga mala la jugada. Porque después si los Mets lo cogían... Era otro trabuco. Cualquier equipo de esos dos, exacto. Cogen a ese tipo y se van a otro nivel. Los dos eran innecesarios que hicieran eso, Pedro. Exacto, Pedro. Tienen los chavos. Tienen los chavos. Y ellos dijeron, tú sabes, el taxi. ¿Qué taxi tú me vas a coger? Y tienen los chavos y dijeron, para que nos tiren en contra. Tacho, tráelos para acá que tienes banco aquí. Olvíate de eso. Oye, pero no. Pero sí está. Pero ese dinero, hermano. Como tú dices, basado en los números. No, no, no. Basado en los números, no. Él se vendió bien. Oye, el equipo este año estuvo bueno. Pero este año, yo como siempre digo, no lo... No lo cuenta. No cuenta. Es como el campeonato de los Lakers. Exacto, lo que fue ahí en Disney. Disney. Oye, en Disney y... Y sin fanáticos. Oye, era como la película que te dije que iba a pasar, cambiando aquí de deporte de Tom Brady. Ah, Tom Brady lo había dicho hace tiempo que iba a ganar. Iba a ganar que usted sea. Entonces, los Lakers es lo mismo. No estamos desviando el tema. Volvemos ahora. Pero... Kobe Bryant se murió. Kobe Bryant se murió. Tenía que ganar a ese muchacho. Dios mío. ¿Entiendes? Si LeBron James no ganaba, olvídate de LeBron James, que se retirara entonces. Oye, que pasó lo mismo cuando se... En 9-11 los Yankees iban a ganar y entonces no pasó. ¿En qué pasó? Mira. No pasó. La gente se deprimió y mira cómo estamos ahora en una pandemia. Mira cómo estamos ahora. Y después de ese año... Y ahí llegamos de aquí. ¿Cuándo fue la última vez que ellos ganaron? ¿Ellos ganaron después de eso? ¿Quién? ¿Los Yankees? Bueno, los Yankees la última vez que ganaron. Bueno, ellos se escocotaron ahí. Después no me acuerdo si llegaron más. Ellos ganaron en el 2009. Creo que fue una que ganó con Ale Rodríguez. Ganaron por ahí. Con Taufi Delfia. Es verdad. Es verdad que Ale Rodríguez por fin ganó. Exacto. Que fue como tu año que dio como par de hit en los clubes. Exacto. Esa fue la primera vez que ganó. Pues la segunda fue con Jennifer López. Pero entiendes. Ese es más cara. Qué caballo. Oye, oye. Puedo hacerlo, mano. Pero vamos allá. Vamos allá. Oye. Cambiando el tema así. Porque aquí nosotros a veces tenemos un... A veces tenemos un libreto. Pero que se joda. La vamos a cambiar. Mira. Ya que estamos en la división central. Hablando de eso. En la división central de la americana, mano. Que es lo mismo. Es lo mismo. Siempre ha habido una competencia. Pero es porque todo el mundo está igual. Igual. Los mismos niveles. Es como que alguien tiene una ventajita. Pero no es como que tanta. No es como... Bueno, los Cleveland en un momento... Ya, lo que hay. No, los Cleveland fue el año que llegaron, mano. Contra... 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 Sí, los Cubs, mano. Era el año que... Algunos de los dos tenían que ganar. Y pasó que ganaron los Cubs. Vuelven y se la sacaron a Chapman esa vez. ¿Qué pasa? Que pasa. Mira, no que... Eso no fue verdad. Déjalo quieto. Pero... Pero... Esa división central de la americana... Los últimos años, Minnesota, Cleveland. Y los Guaysoas ahí, mira, batallando. Sí. Oye, pero Cleveland... Vamos a... Este año se supone que... Ser fanático de los Cleveland. Hay que... Hay que gustarle... Hay que gustarle porque... Está difícil, mano. O sea, tú sacaste a Kluber... De antes. Vámonos aquí. Sabatia. Ellos salieron de antes. Ah, tú estás bien antes. Te estoy hablando de gente que... Sabes de ahí. King Tommy. Manita Mire. Bartolo Colón. El caballete. Bartolo. No, Bartolo. Ojo, yo creo que Bartolo vino para acá. No, él lo cambiaron para Montreal. Yo no me acuerdo. Ah, yo lo preocupé. Pero tú... Entonces, ahora... Kluber. Sacaste a este chamaco que no va a tirar a Clevenger. Que están los padres. San Diego para joder también. Ah, chico. Mira, no, chico. Lindor. Lindor. No, y... Trevor fucking Bower estaba allá. Trevor Bower. También. Tacho, estamos duros. Mira, si esa gente tuviese dinero... Fueran la mejor franquicia del mundo. Oye, son como mis Marlins. Pero lo único... Por lo menos nosotros ganamos cuando llegamos. Nosotros llegamos para ganar. Exacto, exacto. Hace todo el año pasado. Pero casi, casi. Llegaron ahí y empezaron a ganar. Y empezaron a ganar. Pero oye, yo me refiero a llegar a World Series. Sí, exacto, exacto. No, si llegan, ganamos. Exacto, no. Pero, pero sí. Claro, claro. Los White Sox tienen ventaja este año por encima de England. Ahora firmaron ahorita, firmaron a Lance Link. Dímero. Veterano de mil campañas. Yo estoy bien pompeado con esa gente. Lo único que yo estoy pompeado. Y vamos a entrar a eso ya mismo. Pero estoy bien pompeado con los White Sox. Tienen un montón de chamaquitos ahí. Este que es tan duro. Luis Robert. El cubano Luis Robert. Tienen este tipo de los Jiménez. Tienen a Abreu. El bicheo es tan nasty. Por eso tienen un line-up bueno. Oye, firmaron a este, a Hendrix. El closer de los... So... Oye, ellos tienen... A ver, como tú dijiste, a Lance Link. Para ir, para coger el in. Ese es un veterano, Marti. Ese tipo no va a tirar doscientas en nada. No, no, chico. Oye, el sujecito este, el perro. Tim Anderson. Flipiendo bate. Oh, sí, Tim Anderson. Está por ahí. El line-up. Como cava. Es un equipo bastante completo. Es un equipo bastante completo. En PlayStation, en The Show. Está perfecto para una franquicia. Es bastante completo porque... Es que, volvemos a lo mismo. Si los mantienen ahí, en cinco años pueden estar llegando a la bolsilla. Si los mantienen. Mira lo que te... Sí, exacto. Vamos a ver. Lo que te iba a decir, no sé quién sí sabe. De seguro sí, obviamente. Que este tipo va a dirigir ahí, este... Tony La Russa. Oh, pero White Sox. Sí, sí. Oye, eso pasó hace tiempito así. Hace tiempito. Hace tiempito. Pero ese tipo... Que la cuestión... ¿Qué tú crees, hermano? Que ese tipo vaya a ser ahí. Bueno, él estuvo en los cardenales cuando los cardenales no eran veteranos. Sí. So, ¿qué supo llevar a esos tipos? Bueno, estaba con Yadier. Estaba Yadier, estaba Paul, ¿verdad? Pero como quiera, estaba ahí. Este... Pero no sé, hermano. No sé. Vamos a ver. Está viejito ya, la ruta. Vamos a ver cómo se controla eso bien. Va a estar dura entre ellos y los Twins. Yo, obviamente, voy a ver los Twins, ¿verdad? Por... Mira, por corazón nada. Sí. Pero... Y en verdad llevan dos o tres añitos llegando ahí los Twins. Son constantes hoy el bateo de ahí en Nasty. No, y Nelson Cruz volvió. Exacto. Y está Donaldson, que el año pasado... Creo que estuvo todo... Estuvo lesionado. Donaldson, cuando lo firmaron. Ah, sí. Él estuvo medio chabado. Y después la serie vino, pero no fue lo mismo. Y tienen... Oye, salieron de... Salieron de este. Salieron de... Kiko, Eddie... Eddie Rosario, que está ahora en los Cleveland. Bendito. Sí, sí, mano. Pero cogieron a Simba, mano. A Simons. Ah, sí, sí. Sí, eso que está... Está bueno. Está bueno. Ese fue bueno porque si él fieldea como él fieldeaba, como se espera. Ellos van a tener buen chance ahora. Porque si usted fija, los últimos dos o tres años, ellos han sido críticos en los play-offs fieldeando. La defensa ha fallado enormemente. Hay muchos errores. Oye, pásalo otra vez. No, usted va a filial. Usted va a batir si le da la bola bien, si no también. Exacto. Pero... Simons es duro, mano. Simons es caballito. Ahí uno huyendo unido. Unido con... Minnesota y los White Sox. Me pompea, me pompea que los White Sox están por ahí otra vez. Van batallando. Están molestando, mano. Oye, y ellos van a jugar en... Si abren para el público. Vamos a ver si nos tiramos para allá, para el Field of Dreams. Oye, vamos arriba. Vamos arriba. Oye, y algo que está bien gracioso. Es que esto de los cambios es una cosa mala. Que estábamos hablando de Fernando Tatí. Los White Sox cambiaron algo. Padre a Fernando Tatí. Por Game Shields. No sé si te acuerdas de eso. O mira que cocote ahí, sí, hermano. El piche, el piche es Game Shields. ¿Verdad? Game Shields, sí. Que era de Tampa. Ese cambiecito, mano. Ellos tienen que estar ahora mismo. Venga, dame cinco aquí. Te guillate. Dice, ¿quién era gerente general? Preguntando ahora a ellos ahí. Hola, chiste. Viste, pero... Oye, tiene que ellos no iban a tener los chavos. Sí, no es cierto, pero... Pero es malo, hermano, porque tú te pones a pensar. O sea, tú vas a cambiar para ahora. Para ganar ahora. Vamos a darle a este chamaco. ¿Qué puede ser? Salga bien, salga mal. Dice, este es el hijo de Fernando Tatí, chico. Y mira, 340 millones. ¡Qué caballo! Pero, chico. No sé, me pompean los White Sox. Eso es lo único que puedo... Los White Sox. Tan duro, tan duro. No, tan durísimo, tan durísimo. Tan bastante. Quiero... Quiero... Quiero que... Y también Minnesota, mano. Bueno, tío, quiero que mate este año. Quiero que... Que se gane un Sion ahí para vacilar. Bueno, eso está... Minnesota está duro. Está duro. Dos o tres años llevan en lo mismo, en lo mismo ahí. Este... Pero los White Sox están bastante completos y... La veteranía que les faltaba, a lo mejor la tienen ahora en el dirigente. ¿Entiendes? Exacto. Exacto. Pero de la... Oye, y hablando de... Hablando de... De la Grandes Ligas. Creo que la central en las dos ligas es como la más... Sí, es la más aprieta. Está como que todo el mundo... ¡Uh! Oye, los mismos Kansas City, mano, que están por ahí. Siempre hacen algo. Y Kansas City tenía rumores de firmar a Yacyl Pui. ¿Tú dices? Tenía rumores. Para estar con Soler dando pago allá. Aunque ellos cogieron un cambiecito ahora por Kansas City, que era fue... ¿Ellos acuerdan? De Alex Gordo se retiró. Sí. Por eso, porque era con Benintendi ahora. Oye, ¿verdad? Alex Gordo, mano. Se retiró. La gloria de Kansas. Sí, papi. Pero había ese rumor de Yacyl Pui. Pero también hay un rumorcito por ahí, que es el que yo estoy velando. Que yo creo que encajaría duro en ese equipo. Le cuadraría el Dainock y el Outfit porque salieron de Fowler los Cardenales. ¿Qué tú dices para... Yacyl Pui, para los Cardenales. ¿Para los Cardenales? Ya, diablo. Porque ellos salieron de este cabrón, de los filmes. De Fowler. Ah, de Fowler. Dexter. So, ahora Yacyl Pui se puede jugar un riflecito ahí, papi. Tienen un chamaquito, que es como Ruby Carlson, yo creo que es. Que juegas entre... Ah, sí. Claro, espérate, chico. No jodas con eso. Sí, así es. Fowler se va a San Luis, que mañana puede firmar. Acuérdense de esto. Si lo ven en el capítulo, ya yo lo dijimos aquí otra vez. Mañana firma. Él estaba esperando que nosotros lo hagamos de él. Para soltarlo. Para soltarlo. Mañana firma con San Luis. Chico, lo que pasa es que... Le cuadra el Dainock. Cuadra, bueno, si es... Oye, ese tipo está todavía bateando. Ellos no, aunque de tantos equipos así de motines. Contra los cardenales. Chico, espérate, déjame buscar la historia de ese tipo. Contra los cardenales. Él tuvo motín. No, pero yo... Diablo, que ese tipo se volvió un diablo. No sé si hasta con el mismo Yadier de Cero se buscó un... Eso es lo que no me acuerdo. Un problemita ahí. No sé. Yo sé que con los piratas fue. O cuál fue el que fue bueno. Hubo un... Sí, hubo bueno. Que sí, yo creo que sí. Con los piratas yo creo... O fue con los cardenales. Es que esa es mi duda, mano. No, yo creo que fue con los piratas. Yo creo que el de que Mark McGuire salió a coger uno por cuello. Ya. Ya, Mike McGuire de Couch. Este, yo no me acuerdo. Yo no lo sé. Mark McGuire cogió a McWilliams. Por cuello. Sí, era gente aquí. Este, pero ese fue el que Gareth soltó el guante y le dijo, mira, yo me encuentro a todos ustedes. Exacto, exacto. A lo loco. Vamos arriba. Tipo, mano, vamos allá. Sí, pero yo digo que... Oye, ya si el suyo, ya si, si. Ya si, claro. Hace falta, hace falta. Sí, 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 sí. Hace falta porque es tipo un loco allí que tú disfrutas ver el juego. Oye, es que está en este lado. Es lo que podemos decir. Bueno, yo digo que mañana firma el San Luis, si no mañana es viernes. Tú sabes que yo estaba pensando, pero es que no, no sé si lo, tengo que buscar eso. Y si firma, y si firma los Rays en Tampa para honestar. Es buena, es buen mercadeo para Tampa y para él, porque pues, entiendes, eres cubano, y ahí hay muchos cubanos, y es buena, es buena. Pero no sé. Y en ese parquecito bajo techo, porque no hay viento. Exacto. No hay viento. Él le da la voz y está allá. Pero Tampa está en otros viajes de numerosos. Yo no sé si ellos van a hacer ahí, pero sería bueno. Están viendo si hacen monibordo, monibordo con Tampa. Oye, ya lo hicieron y se escracharon el final ahí, mano. Bueno, pero llegaron. Con un chorre loco. Un chorre loco, sí, mano. ¿Cómo es que se llama ese? Están dos paros. Oye, tercera base cerrando ese juego contra Charman. Bendito Charman otra vez. Chiatre. Actúa. Oye, chicos, le tiras para el Chayapa. Fallaste el bolazo, después te coges otro día, todo más jorrona. Fíjate. Fíjate, Charman. Charman está constante, consistente. Esa es la que es. Pero no. Vamos a tirarnos ahora aquí el, así de, un temita de opinión. Esto sí que es opinión dura. O sea, es doble juego a siete entradas. Lindo. Trece y catorce, quince y seis. Doble juego a siete entradas. Ya, los chicos, que es. Yo no, o sea. Yo no sé, mano. Yo no sé si me gusta, yo no sé. Ese vacío. Yo entiendo, yo entiendo el por qué. O sea, porque estamos todavía en este viaje de la pandemia. Tienen que, o sea, hay juegos que se van a suspender. Eso va a pasar. Exacto. Y hay que avanzar. Pero, o sea, yo entiendo que tú tienes que, o sea, los jugadores, los piches, más los piches. O sea, porque ahora están, si se suspenden juegos, como este año que pasó, como los Marlins que estuvieron jugando. Exacto. Los Marlins y los Cardenales también jugaron como, fueron como, yo no sé, veinte juegos en catorce días, una cosa así. O sea, entiendo, entiendo eso, pero, mano, siete innings, como tú dices, eso es tres y catorce ahí bajo el sol. Un domingo ahí, un sábado, un domingo, doble juego, vamos arriba a todo el mundo. Un pollo frito con papa y nos fuimos personando juegos. Y ya. Exacto, exacto. Oye, oye, siete innings, lo que pasa es que está duro porque tú dices, Pablo, eso, digo, es béisbol. Cualquier cosa puede pasar, ¿sabes? Eso no es básquet, va a ganar el que aquella, tú lo sabes. Claro, pero, pero, si te sale bien ese día todo, un equipo como los Dodgers, puede ser que le salga y oye, tienes más que dos pichos en todo el día, el primer juego complica en siete y el otro siete porque son caballos. Es verdad, es verdad. Entonces. Y si tienes un juego perfecto, no vas a vender con tal, porque son siete innings. Esa es la que. Exacto. Pon un asterisco ahí porque son siete innings. Oye, entonces para los números, para los números. Para los números, joder, voy a hablar como es, joder, porque a lo mejor tú, qué sé yo, vas a tirar menos innings en el año porque te tocó tirar un juego de siete, ¿entiendes? Y a lo mejor ese día tú ibas a tirar ocho o nueve, ¿sabes Dios? Porque estabas bien y te pudiste tirar más que siete. Exacto. A ver, los innings, qué sé yo, qué te puedo decir, cogiste menos turnos al bate. Es que la dinámica es tan diferente. Dos entradas, hermano, hace, hace. Dos entradas, exacto. Pero, joder, joder, yo no sé, me, entiendo, entiendo el porqué. Exacto, exacto. Entiendo el porqué, ¿sabes? Jugar un doble juego, nueve entradas, mañana tira el otro nueve, mañana, o sea, sin break, está fuerte, está fuerte. Entonces, no me ha agradado mucho la idea, pero que no lo dejen, que no lo dejen por sí. Sí, año por año, exacto, exacto. Como esto que vamos a hablar ahora, como lo de los corredores en base, en extraíneos. Chicos, eso es el clásico, el clásico. El clásico, exacto. Ah, pero ese es otra, hermano. Me gusta porque es que, ah, es que la dinámica es diferente, hermano, te jode. Ah, imagínate tú, pichel, pichel, pichando, entraste el juego con un porqué en segundo. Joder, un porqué, joder, un porqué. Ah, está, está jodoncito eso. No sé, me gusta, esa me gusta porque se pone más divertido el juego. Sí, sí, tú puedes crear más situaciones, es más llamativo, obviamente, para los fanáticos, porque ya desde que empieza el extra N hay candelas, ¿entiendes? Y no, viste, esto es algo, porque no he buscado un número, pero quiero saber cómo le fue a los, a los, a los, a los, a los güeyes, que son los primeros que los están bateando, porque la presión debe estar a otro nivel, también, porque tú tienes el tipo ahí, estamos cómodos. Exacto. Sobre la presión en otro también, tú estás ahí. No, la presión, la presión es dura y yo pienso que es peor que cuando era normal. ¿Por qué? Porque tú como visitante, tú tienes los tipos ahí, entonces, como tú dices, ya tú tienes la presión de que, puñetas, están ahí, ya lo estoy hablando aquí un montón de YouTube, pero YouTube, tranquilo, mira, y tú lo tienes ahí, entonces tú dices, pam, pam, y la presión es como que, si no lo anoto, perdí. Sí, porque ya yo estoy hablando de que ellos tienen lo mismo, pero ellos van a tener la misma, exacto, ellos van a estar igual. Y eso, chava, eso, chava, porque, digo, como tú dices, no, tampoco busqué los números estadísticamente, cómo funcionó eso el año pasado, pero... Entonces, esa otra, ¿cómo ellos están bregando ahí las estadísticas? Pues yo no me acuerdo del año pasado, este, yo sí recuerdo cómo hacen las cosas en Puerto Rico, pero en la, en la Grande Liga no vi cómo lo hicieron. Por ejemplo, si el lanzador que entró a pichar esa desimantada... Oh, es que si le cuenta esa casera... Pierde, pero le cuenta a la era o no le cuenta, ¿verdad? Bueno, él puede perderle el juego, si está empate o no, bueno, está empate, pero no, yo no... Es lo que pierde, pero la era no, ¿verdad? No, eso se la cuentan al Mani y él, por bruto, por... Pero no, porque en Puerto Rico, en Puerto Rico lo están haciendo así, por ejemplo, entré a pichar, me anotaron la carrera a mí, no la empatamos nunca más, ok, perdí. Eso sale la era, él perdió el juego, pero la era de cero, carrera sucia, se la ponen carrera sucia. Exacto. Sí, porque es que eso fue el diablo ahí que lo puso. Eso que ya fue... Exacto, puede terminar este año en Grandes Ligas un closer, con 42 salvados, 14 perdidos, cero de era, caballete. Cero de era, pero qué pasó. Qué caballete. Pues me pasó esto, no me pasó lo que tenía que pasar. Pero esos 14 perdidos se le fueron para el libro bien cómodo. Claro, sí, 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 es que... Eso es lo que echaba, olvídate la era, esos 14 perdidos. Ah, yo es que no sé, me gusta, esa me gusta porque le trae un sazón diferente. No, ya me digo, y sé que están haciendo todo esto porque tú sabes que quieren adelantar, que no se tarden mucho los juegos, bla, 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 pero al mismo tiempo se contradicen, porque ellos tienen los reviews, eso, los reviews yo los sacaría, los reviews. Ah, yo es que... Los reviews, los replays, eso, porque tú me estás haciendo cosas para adelantar el juego, pero a veces en un review son 6 minutos o 7 que se van. Cuando hacen, mira, esta es otra cosa que yo les odio. Cuando están viendo la jugada, el manager está ahí esperando a ver qué dicen, mira, no. O sea, tú tienes, eso tiene que ser, tú viste la jugada, tienes 10 segundos, vamos, pide. Eso tienen que quitar lo de la oficina, que quiten eso de la oficina, es como que salga del manager. El manager dice, vámonos, sí, o si no, pues no, me quedo en el jugador, no hice nada. Oye, tiene un tipo que es para eso. O sea, tú sabes que eso crea, bueno, yo no sé si lo hacen para crear el trabajo, pero está bien gufiado eso, que hay un tipo que se dedica a eso, a ver los replays, y dice, vamos. Eso está duro, y es como yo siempre he dicho, hay gente que llega a Grandes Ligas y no pudo llegar como jugador, pero llegaron. Por ejemplo, esos tipos que están en las cámaras, están en Grandes Ligas. Exacto, exacto. Oye, ya lo creo que yo, pero que lo sigo, pero el de Los Bravos, el de Los Bravos era Horacio Ramírez, si no me equivoco, que era pitcher de Los Bravos y lo está por ahí. Está por ahí. Mira, pana, llega de que estamos contigo. Exacto. Tú sabes de esto. Pero exacto, eso de las reglas que te digo, se contradicen porque me están adelantando el juego por un lado, pero me lo atrasan igual en otro. Exacto. O sea, 6 o 7 minutos a veces ahí en la regla, en el replay viendo, a ver. Es verdad que lo hacen porque 6 o 7 minutos son menos como quiera que 20 minutos por la discusión del coach con el árbitro. Chicos, no, tomé. Oye, ese es otro equipo, mira, si no se discute, te fuiste automático. Exacto. Este, pero molesta, molesta eso porque, y lo otro es cuando, oye, tiene que ser, o sea, tú tienes gente que está viendo el juego allá en New York, yo creo, en New York es que lo hacen. Yo creo que sí. Eso tiene que ser automático. Y ponen el replay 20 veces, mira qué pasó, yo aquí, déjame ver. Mira, no, no, tú lo viste, yo estoy viendo lo mismo que tú. Vamos, no podemos. Y de seguro está con más ángulo. Exacto. Y el que pida el replay, el que sea, por ejemplo, el dirigente cuando pide el replay, exacto, que se olviden de esperar si le dicen de la oficina que lo pida o no lo pida. Si están viendo el juego, si para ti fue 6, discúlalo, mira, si el replay. Si no, pues no, ¿entiendes? Exacto. Ya, boom, boom, vamos. Chicos, eso lo odio, eso lo odio. Oye, cambiando, vámonos para otro de vuelta, el NBA, que lo estoy viendo un poquito, también están con eso de los replays y no me está gustando, pero volvés. Eso, chavada, al fin de cuentas, yo sé que hay cierto límite de entradas y cosas que tú puedes, los replays, en verdad, lo busqué un día hace tiempo cuando empezó con eso, ya no me acuerdo. Pero no sé si, por ejemplo, en la novena entrada. Tú pides un replay para ver si se acabó el juego o no se acabó, para ver si ganamos. No, no, celebre, no celebre. Tienes que esperar que a ver se decida. Entonces te quitan ese momentum. Oye, a la misma desajato, a la misma vez. ¿Te acuerdas aquel tipo que no tocó el home, que captaron a uno? Yo creo que fue los bravos, no fue los bravos. Unos play-offs. No me acuerdo. Fue un tiro para home. Y boom, yo creo que fue. No me acuerdo si fue que no piso el home nunca, pero se vio en el replay después. Pero para ese tiempo no había nada de eso. Contre por un de esos, se eliminaron. Bueno, pues está bien, pues eso fue situación de juego, lo que cantó el árbitro. Es fucking play-off. Tú te imaginas que tú, pan, en un play-off y tú, celebrando. No, a tiempo. Ah, chomera, le da un break. Ah, no, no fue la entrada extra. ¿Entiendes? Pero, ah, es que también, viste. Si lo hacen bien. Oye, si lo hacen bien y rápido, pues están bien. ¿Entiendes? Rápido, exacto. Pero que tú seas, pan, ya sabes, vamos a mojarlo. O no, exacto. Que olvídate de preguntarle, ¿sabes? Es que, cacho, han cambiado muchas cosas, mano. Oye, este, la jugada de home play. Esa es otra. La jugada de home play, por eso. Eso es duro. Pero, pues, ya nosotros vimos eso y ya no se va a ver más. Porque si hubiese el replay hace tiempo, mano, aquel pobre muchacho hubiese tirado perfect game. Gajarraga, mano, gajarraga. Pobre muchacho, solamente caballo, salen todos los anuncios solamente de la jugada. Chomano, en el replay, malo, malo. Oye, chico, mira, busco un replay a caballete. Pobre árbitro también, muchacho ese, sale todo. Pobre árbitro, mano, que se vaya, mira. Yo le tiraba una a la bola, se la tiraba en la cara y me voy de ahí. Sí, yo no terminaba el juego. Yo votado, votado. O me saca o me voy yo. Sácame. Yo le digo, sácame, sácame. Es más, yo mismo dejo el guante de la loma y me voy. Ya, ganaste el juego tú. Mira, caballo, ¿cómo tú haces eso? Viste, pero eso amerita que pongan el replay, malo, porque es que es mala. Porque mira, ¿qué puede pasar? Que hay un perfect game y al final no gana el tipo. Y mira, pasó. También, pero, olvídate. Exacto, pero es que está cabrón. Porque por esa parte sí, pero en verdad le quité la emoción. En ese momento la emoción fue mala. ¿Es verdad? Sí, no, no, sí, oye, sí, sí. Tú estás viendo eso. Pero el árbitro ahí quiso ser, quiso ser bien highlight. Mira, chicas, esto. Sí. Yo no sé qué te pasa. Tú no, tú no estás, tú como árbitro no estabas en juego, no estabas en juego. Tú querías ganar solo eso, tú ahí. Miren, como un pana mío decía, ¿para qué está esa pizarra? Esa pizarra no es de adorno. Esa pizarra es para tú por tiempo mirarla. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Exacto. Oye, chico, esos muchachos en el lugar, me imagino que el juego, te fuiste, te fuiste ahí en mute. Oh, no, 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 no. Esos muchachos en el juego, me lo imagino, cada entrada así, haciendo lo mismo, sin decir nada, no nos digan nada, no nos digan nada. Oye, 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 exacto, tú sabes que tú has estado en eso, tú has estado en eso, no, 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 sin guantillas, sigue bailando sin guantillas. Exacto, exacto, exacto. Y tú ahí y hace eso, hermano. Gente decenta, oye, esto fue en litro y la gente es decente, eso es para que se metiera todo el mundo ahí, miren. Sí, sí. Pero, pero, pero. Pero, o sea, la conclusión es que gracias a eso es que 12, pues merecemos, merecemos replay. Exacto, exacto. No me gustan, pero gracias a eso, pues miren, pues déjalos ahí, pero que avancen. Es lo que vamos a avanzar. Oye, llegamos, 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 llegamos a esto. Bueno, es como que empezaron, bueno, ya empezaron, pero ya va un par de años, ya avancen y atelen en eso. Entonces, vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a terminar esa sección central. Me voy con, como te dijo ahorita, Cardenales Cops, 1 y 2, y 1 y 2, Minnesota y White Sox. Este, los piratas, yo sé que los piratas van a llegar a la última, eso es lo único que yo estoy claro ahí. Este, pero no, en las entradas generales, le voy a los Cardenales, y creo que Milwaukee 2, no. ¿Has con Milwaukee? Los Cops creo que van a, van a seguir saliendo de gente, ya, ya Epstein se fue, tío. Sí, sí, sí. Y entonces, en la americana, bueno, va a haber una, una guerra ahí entre los Twins y los White Sox. Y creo que los White Sox al final van a ganar esa división. Y los Twins, como, bendito los Twins, mano, tienen que ganar. Pero, pero lo bueno es, lo bueno y lo malo, porque como aquella, el capítulo anterior lo dije, que no me gusta. Entran ocho equipos. Eso se quedó. Sí, se quedó los ocho equipos, el playoff fue extendido, eso. Eso, se van a correr, sí, ahí se cuelan. Eso, se van a correr, sí, ahí 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 se van a